Estamos en IMTS 2024 y me encuentro aquí con mis amigos de Jergens que desde hace mucho 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 tiempo ya los quería entrevistar pero no habíamos tenido la oportunidad de tener todos sus productos reunidos en un solo lugar y bueno qué mejor lugar que IMTS para esto y me encuentro aquí con mi amigo Miguel, Miguel cómo estás? Muy bien, muchas gracias Emocionado de estar aquí Sí, sí, es mi primera vez en la expo y pues estar con todo el equipo de Jergens es un honor Oye, cuéntanos un poquito sobre qué es Jergens, nosotros en MTD ya hemos trabajado en Estados Unidos mucho con ustedes pero en México es el primer video, entonces cuéntale a nuestra audiencia qué es lo que ustedes hacen Bueno, nosotros nos dedicamos, tenemos más de 80 años ya en la industria de sujeción este año aquí estamos enfocados a los productos de work holding prácticamente entonces nos dedicamos a todo tema de sujeción de partes de producción desde lo más sencillo hasta lo más complejo y como les decía en un momento tenemos aquí todo en display ¿Nos puedes dar un pequeño tour para que nuestra audiencia vea qué es lo que Jergens tiene para ofrecer? Sí, con mucho gusto Bueno, de este lado tenemos varias soluciones de sujeción para máquinas de quinto eje entonces tenemos diferentes prensas autocentrantes, cambios rápidos, pallets para poder montar las piezas de trabajo entonces es como una representación rápida de dos tipos de máquinas de cinco ejes con diferentes soluciones Sí, esto me encanta que también podemos tener en un solo montaje diferentes piezas para trabajar Sí, tenemos diferentes placas para elevar las piezas, para poner diferentes prensas, diferentes sistemas en este caso es una de tres módulos, una pirámide y puedo montar lo que queramos Oscar nos hizo una demostración del cambio rápido y en verdad yo conté cuánto se tardó y no fueron ni 30 segundos en los que hizo todo el cambio de la montura Sí, es una de las ventajas, poder hacer las cosas más rápido y sacarle provecho al proceso Y de este lado, ¿qué tenemos por aquí? Sí, aquí tenemos dos ejemplos de torres para máquinas horizontales en este caso tenemos las torres ya armadas con prensas de producción tenemos algunos ejemplos de diferentes mordazas por ejemplo es una prensa doble, una sencilla, con mordazas sólidas o maquinables si lo necesitamos entonces es una presentación rápida de dos opciones del tipo de torres que manejamos Oye, ¿las mordazas que manejan ya están como por default o también hacen mordazas personalizadas dependiendo la necesidad del cliente? Hay diferentes tipos de mordazas, unas que puede personalizar el cliente otras que ya tienen diferentes accesorios o grippers que pueden acomodar y otras sólidas si lo necesitan Ok Y bueno, tenemos diferentes sistemas de sujeción tradicionales tornillerías, tuercas, clamps, tipo straps, clamps de palanca que son muy utilizados por ejemplo en el mercado mexicano cambios rápidos, alguna representación de este Zero Point System fixtures pequeños, fixtures grandes dependiendo de la necesidad Y tienen muchísimas cosas muy diferentes de lo que vimos acá, de lo que vamos viendo cada vez ¿Estas qué son? Sí, bueno normalmente nos encargamos de que la máquina tenga tanto el cambio rápido que necesita el cliente como la solución de sujeción para las piezas que está trabajando Ok Realmente por eso los productos parecían ser iguales pero son diferentes aplicaciones En este caso son clamps de bajo perfil que se expanden y nos ayudan a sujetar una, dos o varias piezas con diferentes accesorios Ok, muy bien Y bueno tenemos toda la parte de sujeción de poder también donde manejamos cilindros tanto de simple efecto, doble efecto algunos clamps, swing clamps, bombas, boosters dependiendo de lo que necesitemos de potencia Pregunta personal, ¿estos en dónde se usan? ¿En qué tipo de equipos? Pues hay muchísimas aplicaciones, pueden ir incluso en prensas, pueden ir en fixtures para botar piezas, para juntar algunos elementos Hay muchas aplicaciones distintas Y esto se ve un poquito similar a lo que vimos allá pero claramente no es lo mismo Sí, claramente Allá tenemos las torres con las prensas de producción En este caso es un ejemplo de lo que podemos hacer con un tombstone para una máquina horizontal Diferentes sistemas de solución en cada uno de los lados Entonces en este ejemplo tenemos bases de prensas autocentrantes con un fixture Tenemos el sistema de bajo perfil que veíamos allá con un riel en donde te permite jugar con varias piezas Cambios rápidos de este lado, zero point system con fixtures ya montados, con algunos clamps mecánicos En este caso lo tenemos neumático Entonces puedes combinar lo que tú necesites en los lados del tombstone, ¿no? Lo podemos hacer personalizado o bien algunas cosas ya de línea Ok, súper bien Y algo que a lo mejor nos va a sacar un poquito de esta área de sujeción que vemos de Jorgens De este lado tienen más automatización que a lo que escuché por ahí es algo nuevo que están incorporando este año, ¿correcto? Sí, correcto Algunos productos ya están de línea, ya está en nuestro catálogo Y otros los estamos presentando para el año que entra Ok Entonces estamos emocionados de tener este tipo de automatización ya en vivo Tenemos por ejemplo los sistemas hidráulicos con nuestras prensas Y tenemos también ya un sistema neumático que vamos a introducir el año que entra Un gripper para cambio de prensa completo Que este es una simulación de un cabezal en un brazo como el que tenemos en la parte de atrás Entonces estamos mostrando cómo se monta la prensa autocentrante en este caso de 75 milímetros Y esto se va a llevar al cabezal del robot que nos permite hacer los cambios completos de la prensa ¿Y ustedes hacen toda la integración del gripper con el robot? Sí, hacemos todo Algunos productos son de nosotros y otros los hacemos integrando con diferentes marcas Pero sí hacemos la solución completa Oye, y en México si queremos conocer más sobre los productos que ustedes ofrecen Si queremos contactarlos ¿Cómo es el servicio? ¿Qué distribuidores tienen? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? Ok, bueno, yo estoy tratando de cubrir toda la república con temas técnicos, por decirlo así Pero tenemos una red de distribución casi cubriendo todo el país Entonces pueden contactarnos en nuestra página, está mi contacto Y algunos distribuidores ya tienen nuestra marca en sus páginas De igual manera si quieren saber quién está cerca de ustedes Pues me pueden contactar y les digo con quién podemos cubrir Sin problema Excelente Miguel, muchísimas gracias Y bueno amigos, si quieren conocer más sobre los productos de Yergan Los invito a que los sigan en todas sus redes sociales Y para ver más videos vayan a mtdcnc.com Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!